Hola Libra, hoy es jueves 22 de agosto de 2019 y en estos momentos la posición astral de hoy hace que las cartas de triunfo estén en tus manos y aumenten tus posibilidades de ser cada día más feliz y dichoso o dichosa. Por otra parte, la posición de Urano y de la Luna te colocan la mejor posición a la hora de tomar decisiones significativas y además tajantes, sin alargarlo más. Hay personas maravillosas que desean de tu amistad, mira a tu alrededor y las descubrirás. Tu forma original y creativa de ver la vida es fascinante y en este jueves notarás cómo se incrementa tu carisma y te envuelve más que atrayente para esas personas que tú sabes quiénes son. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud aprovecha la buena onda planetaria para hacer ejercicios, competir o simplemente disfrutar de los regalos de la vida. Ahora experimentas una excelente mejoría. Si en estos días pasados has tenido problemas asociados con las vías digestivas, verás que con algún tipo de dieta suave, blanda o incluso recetada por un nutricionista, tus síntomas se remiten. Para el aspecto del trabajo, este jueves comprobarás lo bien que te ha venido invertir tiempo en estudiar algo nuevo relacionado con tu actividad laboral. ¿Te acuerdas que hace días te lo aconsejé? Pues tu capacidad, experiencia y sentido práctico te darán la ventaja que te permitirá ascender en tu propia empresa. Para la economía, hoy los astros están en una posición excelente en el aspecto económico, dos aspectos sobre todo muy positivos. Durante este ciclo astrológico tus ideas son claras y precisas. Si tienes pensado comprar o vender algo para un negocio, ahora es ideal pues tus asuntos económicos marchan a buen ritmo. Para el tema del amor, la tónica que prevalece en este día es de atracción y admiración. La posición del planeta Urano envuelve tu personalidad con un tono apasionante. Estás a punto además de recibir noticias de alguien que no está ahora a tu lado del todo, pero que continúa pensando en ti. Si estás soltero o soltera, esta etapa del año que estás viviendo llega con un toque de asombro sentimental que te pone en el camino de un intenso romance. Y atención, porque puede estar más cerca de lo que imaginas en algún amigo o amiga ya conocido. En el aspecto energético hoy tu energía es muy alta, muy intensa. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es el entusiasmo librano, esas ganas que tienes siempre de hacer cosas y de comerte el mundo, porque verdaderamente lo vas a sentir y lo vas a hacer. En negativo lo que tienes que evitar es descuidar tu alimentación, como comentábamos en el aspecto de la salud, o tu régimen de vida por llevarte quizá por excesos, ya sea alimenticios o que por cuestiones de estrés no comas adecuadamente. Cuidado con eso. También cuidado con preocuparte por una nimiedad, algo que realmente no tiene importancia, pero que le estés concediendo excesiva importancia. Y en cuanto al aspecto de los estudiantes, hoy como estudiante tienes un día dulce, tranquilo. Esto significa, por ejemplo, que todo aquello que era muy complicado en el pasado ahora se vuelve más armonioso, se vuelve más entendible y por lo tanto puedes aprovechar para echarle un vistazo, para rememorar y reforzar eso que tengas que estudiar. Y en cuanto a las compatibilidades, hoy tienes un día fabuloso con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Virgo, hoy con Virgo tienes un día súper divertido, con un sentido del humor genial, te lo vas a pasar en grande. En segundo lugar, con personas del signo de Capricornio, hoy tienes un día exquisito, estable y súper feliz. Y en tercer lugar, con personas del signo de Géminis, hay paciencia, armonía, tranquilidad, pero también muchas risas, porque con Géminis, bueno, puedes tener una amistad genial. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión de distanciamiento con alguien del signo de Cáncer, pero ya sabes que solamente por hoy y solo si discutes. Sin más, disfruta de tu excelente día Libra. Hasta mañana.